Un juez negó la tutela que interpuso un estudiante de la Universidad Nacional a la Fiscalía por supuesta estigmatización. De acuerdo con el juez, las afirmaciones de un delegado del ente acusador no estaban dirigidas a afectar la imagen del estudiante que alegó esa vulneración. El administrador de justicia señaló que la Fiscalía no hizo señalamientos directos en esa audiencia, donde se aprobó el principio de oportunidad a Natalia Trujillo, una de las procesadas por el atentado al Centro Comercial Andino, quien se ofreció a dar información de las estructuras del ELN en ese centro universitario.